Gracias. 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 Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, como están ¿ te estas? Buen día, doctora. ¿Cómo le va? ¿La Secretaría Académica? Ah, ahora está. Ahí está. Bien, ¿cómo andan? Quería compartir pantalla, pero no me habilitaba. Ahí está. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy bien, doctora. Gracias. Buenísimo. Bueno, alguna... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver de lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Por ahora no, profesora. ¿Tan claro fue todo? Bueno. Si no surgen preguntas es porque falta estudio. Así que vayan estudiando. Les cuento un poquito que... Yo les había subido un cronograma, pero ya nos pasó la fecha del parcial. No sé si está publicada. Pero va a ser el 7 de mayo. El primer parcial. No se sabe todavía, pero dicen que... Seguramente sea presencial. Pero bueno, veremos qué pasa de acá a mayo. Para ver si se hace por el campus o en forma presencial. Lo que pasa es que... Si es presencial no puede haber más de 20 alumnos por aulas. O sea que, bueno, hay que organizar. No sé. No sé cómo va a... Qué va a pasar. Por lo pronto la fecha es, en principio, el 7 de mayo. Y yo les había subido el cronograma... Bueno, no estamos tan mal. Porque yo había dado... Ah, vamos a tener que agregar a lo mejor otra bolicia. Claro, porque acá yo lo había organizado... Pensando que el parcial iba a ser... Que era la idea originaria. O sea, fines de abril... Primer día. Bueno, primero de mayo, obviamente. Ay, primero de mayo acá es sábado. Qué tristeza. Bueno, es viernes 7. O sea que tenemos... Desde la última clase programada tenemos una semana más. O sea que... Puede ser... Que entre alguna otra bolicia. Porque acá nosotros lo habíamos visto hasta proceso judicial. Bueno. Por lo pronto las clases están programadas. Así que ahí las tienen bien. Después ya, lo que sea más sobre la fecha... Seguramente la semana que viene ya estará... Definido. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿En principio es esto sobre el parcial, no? Tenía una consulta para hacerle. Sí, no. Le preguntaba si era sobre el tema de la cursada y del parcial o sobre otro tema. Si es sobre... Para cerrar la conversación. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Es sobre ese tema específicamente. Lo escucho. Si son las primeras seis bolillas, quería saber, por favor, tomando en cuenta el Plano 88, si además de esas seis, en el primer parcial van a estar incluidas universidad y abogado. Universidad seguro. Abogado no lo sé. Bien, bien. Tengo que hablar eso con el titular. En principio, el titular lo que nos dijo es que esa sería la fecha, que el primer parcial, como mínimo, va a ser hasta la unidad seis, inclusive, que es igual, nosotros ya logramos, yo ya lo vi, incorporado. Y universidad para los alumnos de elementos. Así que, bueno, después vemos si entra algo más, o no. Perfecto, gracias. Porque está bastante, normalmente, nosotros pensamos que iba a ser antes, por eso. No, de nada. Así que, bueno, ese sería el tema. Bien. Preguntas nada, entonces, sobre lo que vimos de jurisdicción. Vamos a hacer, yo igualmente le subí todo esto. Bien. Cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, hablamos de la jurisdicción como una función propia del Poder Judicial. Por eso acá, en este cuadro, les hice como una distinción entre la jurisdicción judicial, la jurisdicción arbitral y la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa, como dijimos, sería la facultad de ejercer la función jurisdiccional en manos de órganos del Poder Ejecutivo. Por eso, tribunales descentralizados, o, esperen, porque les quería explicar algo. Esperen un segundo, ¿eh? A ver, esperen, porque me están, estoy en el estudio. Entonces, ahí está. Disculpen, ¿eh? No, perdonen las interrupciones, pero bueno. Bueno, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción administrativa, ¿se acuerdan que dijimos que era la función jurisdiccional que está en manos de tribunales descentralizados, o de los mismos entes que conforman la administración pública, donde entrarían los juzgados de faltas? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Qué pasó acá, que veo? ¿Me igual, yo igual? Ah, se le corta el audio. Yo me casé en un momento, ¿eh? Si era por eso. Bueno, espero que avance, que esté mejor. No sé si escucharon, bueno, por ejemplo, el tema del tribunal militar. El tribunal militar también sería un tribunal descentralizado que depende de la administración pública, en este caso de las Fuerzas Armadas. Ahora hemos estado escuchando por qué, justamente, por el tema de Lara San Juan, que el tribunal militar se expidió sobre esa cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Ese tribunal militar ejerce una verdadera función jurisdiccional? ¿Qué dijimos? En realidad no. ¿Por qué? Porque es parte del conflicto. Porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que son justamente las que mandaron a Lara San Juan, al Atlántico Sur, con los 44 tripulantes, las que habían tomado la decisión del por qué y cómo hacer lo que se hizo, y forman parte de esta situación, de este conflicto que desencadenó la tragedia de los 44 tripulantes. Entonces, esa jurisdicción administrativa, no podemos decir que es una verdadera función jurisdiccional. Porque carece del tercero imparcial. Pero existe, existe. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Les pido si pueden todos mutearlo. Por favor. Entonces, cuando hacemos esta distinción entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción administrativa, hablamos de la misma función en manos de distintos órganos del Estado. Y después estaría la función jurisdiccional que cumple la legislatura, que ya dijimos que esa es una verdadera función jurisdiccional, que consiste en juzgar y, en su caso, destituir a los miembros del Poder Ejecutivo, presidentes, secretarios, gobernadores, secretarios, ministros y demás, o a los miembros de las máximas tribunales de justicia a nivel federal o a nivel provincial. Bien. ¿Y qué es la jurisdicción arbitral? ¿Qué tiene que ver la jurisdicción arbitral en todo esto? La jurisdicción arbitral, en realidad, es la potestad de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, pero en manos de jueces privados. Es decir, que estos jueces privados, llamados árbitros, en términos generales, cumplen una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Procedimiento Civil y Comercial los crea, y el mismo Código de Procedimiento Civil y Comercial determina en qué cuestiones jueces privados podrán cumplir esta función jurisdiccional. Ellos son imparciales. Son terceros que pueden ser designados por acuerdo de partes, o a los cuales las partes se pueden someter, pero que sea un tribunal que ya exista, que lo vamos a ver hasta más adelante. Vamos a ver qué es un ejercicio de la función jurisdiccional pura. Resuelven conflictos intersubjetivos de intereses, que corta el audio. La verdad, no sé. Pregúnteme lo que no escucharon o no entendieron. Pero, no sé. ¿Qué solución darle, chicos? Es un problema. Si no escucharon algo bien, me preguntan y lo repito. Gracias, Manuel. Entonces, lo que estábamos diciendo de la jurisdicción arbitral. Es una función jurisdiccional que cumplen jueces privados. Pero es una verdadera función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque consiste justamente en la potestad de resolver conflictos intersubjetivos de intereses y va a dar como resultado el dictado de una sentencia que puntualmente se va a llamar laudo, pero que es equiparable a la sentencia, que va a declarar el derecho de las partes. Y que una vez que esté firme, al igual que la sentencia, va a ser obligatoria, va a ser ejecutable si establece una condena. Es decir, que adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material, es obligatoria, irrevocable e inmodificable. Si no se cumple, vencido el plazo, se puede ejecutar. Bien, Connie. Una pregunta, doctora. Dime. ¿El laudo puede ser recurrido también? Igual que la sentencia. Buena pregunta. Depende. ¿Por regla? Sí, puede ser recurrido. Lo que pasa que, a ver, el laudo, cuando nosotros hablamos del laudo, o del tribunal arbitral, nos estamos refiriendo a tribunales arbitrales que a veces son formados ad hoc, es decir, que son formados al efecto de resolver ese conflicto. Vamos a dar cuenta que dos personas tienen un determinado conflicto porque una lo reclama a la otra, el pago de una suma de dinero, la otra no paga, pero dice que no paga porque lo que le vendió no funciona como debería funcionar, entonces por eso retuvo parte del precio. Bueno, y se genera un conflicto entre ellas. Deciden de un acuerdo someterla a la resolución del conflicto a un árbitro. Y eligen entre ambas a una persona. O cada una de ellas elige su abogado, por ejemplo, y estos dos abogados eligen un tercero. O ellas de común acuerdo eligen un tercero. Se forma un tribunal con tres abogados que van a resolver el conflicto. Las partes se someten al conflicto, renuncian a la competencia jurisdiccional y se someten al arbitral, y el tribunal resuelve el conflicto. ¿Cómo va a funcionar ese tribunal arbitral? Que es ad hoc. Es decir, nunca antes funcionó y nunca va a volver a funcionar. Porque se formó exclusivamente a los fines de resolver esto. ¿Cómo va a funcionar? Como las partes decidan. Esas son las que van a determinar cuando pacten la competencia arbitral. Van a determinar cuál va a ser el tipo de proceso, cuál va a ser el plazo de traslado de la demanda, qué tipo de pruebas se puede ofrecer o no, si va a tramitar por las normas del ordinario o del sumario, si es apelable o no es apelable el laudo. Y si fuera apelable, cuál es el tribunal competente. Lo que dice el código de procedimientos es que los laudos, o sea, las partes, pueden renunciar a los recursos. Son renunciables los recursos. Salvo dos, que es el recurso de nulidad, que es cuando haya vicios en el laudo, porque no está firmado, porque no tiene las mayorías necesarias, porque carece de fecha o de la parte de dispositivo, o sea, cuando el fallo en sí mismo puede ser nulo, o el recurso de aclaratoria, que en realidad no es un recurso que lo resuelve el mismo tribunal que lo dictó, donde aclara algún concepto oscuro, suple una omisión, o subsana un error material o numérico. Es decir, no modifica lo sustancial de la decisión. Pero se había olvidado de determinar las costas, las determina, o se había olvidado, o quedó mal el nombre de una de las partes, o quedó un número... Dice que condena a pagar 550.000 pesos en letras, pero resulta que el número dice 55.000. Entonces hay un error numérico que hay que enmendar. Doctora... ¿Qué significa esto? Que las partes podrían... Un segundo. Las partes podrían renunciar a los recursos... ¿O no? Sí, te escucho, no sé quién habló. Perdón, no me queda claro algo de la jurisdicción arbitral. Entonces puede ser ejercida por personas que ejercen como juez, la función de juez en el caso determinado, con resultado de interpartes. Pero no tienen por qué ser jueces ellos, en realidad. Ejercen como jueces en ese caso, por ejemplo, abogados. Claro. Si son... Exacto, Adam. Si son jueces que forman parte del poder judicial, no pueden actuar como árbitros. Son jueces estatales. Acuérdense ustedes que cuando nosotros hablamos de jueces, hablamos de una competencia ordinaria, que cada provincia organiza su poder judicial, y un poder judicial federal que está en todo el país. Que se lo llaman... Bueno, no, jueces federales. Se lo llaman como se llaman, jueces federales. Que forman parte del poder judicial de la nación. Esos son jueces del Estado Nacional o de los... Estados provinciales. O los jueces llamados nacionales, pero que también son ordinarios, serían como los provinciales, locales, no nacionales, serían locales, pero... Que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos jueces... Son jueces que entran en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, el Poder Judicial de la... Provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Rioja, de San Juan, de toda cualquiera de las provincias, o del Poder Judicial de la Nación, que sería la justicia federal. Esos son jueces. Cada vez que sometemos un conflicto ante ellos, es lo que llamamos jurisdicción judicial. Que pueda ser federal, o que pueda ser provincial. Pero es jurisdicción judicial propiamente dicha. Ahora, por otro lado, tenemos la posibilidad de acceder a jueces privados. Esos jueces privados, de acuerdo a que hablemos de los tribunales arbitrales o los amigables componedores, hasta pueden ser abogados, o no. Depende del tipo, eso lo vamos a ver más adelante. Depende del tipo del tribunal arbitral. Hay tribunales arbitrales llamados, amigables componedores, que no son abogados. No necesariamente tienen que ser abogados. Puede que sean, como puede que no sean. No es necesario. Después están los tribunales arbitrales propiamente dichos, que esos sí tienen que ser abogados, pero que ya no son jueces. Van a actuar como jueces puntualmente cuando actúen en un tribunal arbitral. Entonces, por ejemplo, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Marra Plata, tiene un tribunal arbitral. Ese tribunal arbitral está conformado por abogados que van a tener el rol de jueces privados o árbitros en los casos que se sometan a su competencia, es decir, a los tribunales arbitrales del Colegio de Abogados. En un contrato de locación se determina que ante un supuesto de conflicto se va a someter para su solución al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados. Ya está formado. Yo ahí me adecuo y me someto al reglamento que organiza el funcionamiento del Tribunal Arbitral, respeto las normas y los árbitros van a resolver y renuncio a la justicia pública. en este caso estos abogados van a actuar ellos son abogados como yo, no integran el Poder Judicial, pero en los casos que correspondan pueden actuar como jueces privados. ¿Está claro Adam? Muy claro, profe, gracias. Doctora, una pregunta, ¿qué ingresan por concurso? Y lo que me habías preguntado, bueno, el Colegio de Abogados llama a concurso a los que estén interesados en integrar el Tribunal Arbitral y en base a un concurso se designan titulares y suplentes. Los suplentes van a integrarlo en la medida que alguno de los titulares esté de licencia, se excuse o sea recusado porque tenga algún vínculo con las partes o sea, con algún interés en la causa o sea, que pierda la objetividad se debe retirar se debe excusar entonces en ese caso entra un suplente o por cualquier impedimento que tenga que no pueda actuar entonces hay tres jueces tres árbitros privados perdón tres árbitros titulares y tres suplentes pero son designados por concurso no sé por qué periodo pero sí bien entonces ¿quién me había preguntado hoy el tema de los jueces privados de los árbitros sobre la posibilidad de apelación o no? no sé si quedó claro entonces el tema doctora sí, perfecto bien entonces por ejemplo volviendo al tribunal arbitral del colegio de abogados de mar de plata lo que establece de acuerdo a lo que dice le permite el código como es un tribunal colegiado que es inapelable entonces si las partes cuando hacen un contrato o cuando surge el conflicto se someten a la competencia del tribunal arbitral del colegio de abogados de mar de plata están aceptando que ese laudo es inapelable ¿está? ¿por qué? porque el código determina que la posibilidad de renuncia de todos los recursos salvo el de aclaratoria y el de nulidad eso lo vamos a ver igual más en detalle en la unidad 5 creo que es que es la de métodos alternativos de resolución de conflictos tenemos el punto 2 de arbitraje ahí lo vamos a ver bien en profundidad pero bueno pero igual acá ya lo planteamos como un ingreso a que también ejercen la función jurisdiccional ¿qué problema pueden tener los árbitros como límite? en realidad el límite está dado porque no todas las causas pueden ser sometidas a árbitros pueden ser sometidas a árbitros exclusivamente a aquellas causas que versen sobre que sean conflictos de derechos indisponibles perdón que sean conflictos de derechos disponibles para las partes es decir que tengan que versen sobre cuestiones exclusivamente de materia económica de contenido patrimonial no no es pregunta tonta ahora explico Sara termino con jurisdicción arbitral y hablamos de los jueces naturales entonces cuando hablamos de la jurisdicción arbitral si nosotros queremos someter un tema de materia penal no podemos si queremos someter un tema de contencioso administrativo tampoco porque no son derechos disponibles si queremos que sea competencia de un tribunal arbitral sobre un conflicto de derecho laboral tampoco porque los jueces arbitrales pueden únicamente conocer en materia que sea disponible todos los derechos que afecten el orden público que tengan una protección especial todos los derechos de carácter indisponibles por ejemplo si yo quiero cambiar rectificar una partida de nacimiento porque está mal el apellido o el nombre o quiero cambiarme el nombre no lo puedo hacer a través de un tribunal arbitral tiene que ser sí o sí judicial porque versa sobre derechos indisponibles un divorcio cualquier cuestión de familia no puede ser sometida a árbitros entonces ¿qué cuestiones pueden ser sometidas a árbitros? ya sacamos lo penal lo contencioso administrativo lo de familia lo laboral y dentro de lo civil lo que son cuestiones de competencia de derechos indisponibles nos queda entonces una materia que es amplísima porque civil y comercial es amplísimo pero más acotada pero la función jurisdiccional que cumplen los árbitros es equiparable a la que cumplen los jueces el laudo tiene los mismos efectos que una sentencia dictada por un juez es una norma individual de conducta que si establece una condena va a ser obligatoria por lo tanto si no se cumple en forma voluntaria dentro del plazo que el laudo da puede ser ejecutada es decir se puede lograr el cumplimiento forzado el único tema el único límite que tenemos no está dado con los efectos del laudo sino que está dado con la posibilidad o la imposibilidad que tienen los árbitros de ellos ejecutar su propio laudo o sea los árbitros no tienen imperium ¿se acuerdan cuando nosotros vimos los elementos de la jurisdicción a ver quiero ver si me a ver ya les contesto quieren que quiero terminar esto cuando vimos nosotros los elementos de la jurisdicción pero la executio que sería el imperium la posibilidad de por la fuerza pública lograr el cumplimiento forzado de una obligación que surge de una sentencia no la tienen los árbitros o sea que si lo analizamos desde ese aspecto podemos decir que carecen de uno de los elementos de la jurisdicción entonces si carecen de uno de los elementos de la jurisdicción cumplen una verdadera función jurisdiccional sí la cumplen porque todos los otros elementos están y ellos van a resolver el conflicto o sea la judicium que sería la capacidad o la potestad de resolver el conflicto dictando una norma individual de conducta que adquiere la calidad de cosa jugada y que en caso de incumplimiento puede ser ejecutada por la fuerza la tienen pero no son ellos los que la van a poder ejecutar entonces si nosotros tenemos un esperen un segundo no no esperen nada porque me están de llamar por teléfono un cliente pero bueno se dará cuenta que no lo puedo atender si nosotros nosotros tenemos un un proceso arbitral y llegamos a una sentencia y la sentencia lo con condena el laudo en este caso el laudo el tribunal arbitral lo condena al demandado a a cumplir con la obligación de entregar la escritura traslativa de dominio cuando el adquirente compró una casa la pagó tiene la posesión pero no le dan la escritura y sale la sentencia que hace lugar al derecho que tiene el actor de escriturar la propiedad su nombre va a dictar la sentencia y le va a dar un plazo al demandado para que lo haga si el demandado no lo hace no tenemos otra alternativa que ejecutarla lograr el cumplimiento forzado y ahí vamos con ese laudo a la justicia judicial pública al poder judicial para ejecutar es decir que los jueces tienen la potestad tienen el executio tienen el imperio tienen la potestad de lograr el cumplimiento forzado de una sentencia o de un laudo arbitral ¿está claro? ¿Profesora? Sí Por ejemplo en el comercio internacional existen los tribunales arbitrales internacionales que están respaldados por la Cámara de Comercio Internacional que justamente tratándose que hay jurisdicciones distintas de distintos países cuando intervienen dos partes que están en distintos países y es complicado cuál de la legislación se aplica se recurren mucho a los tribunales arbitrales y ellos fallan sobre los usos y costumbres del comercio y la ventaja que tienen que son mucho más expeditos mucho más económicos y mucho más seguros para los comerciantes o los importadores portadores Sí Quería hacer Javier una pregunta al respecto o era esa esa información que de por sí es muy interesante Sí era ese comentario para que noten sobre todo en la materia que aplican y no se basan tanto en leyes sino en reglas de uso y costumbres que son publicadas porque son son instrumentos que publican el comercio y que los árbitros lo aplican por ejemplo los incoterm que son las cláusulas de compra donde están los límites de la responsabilidad etcétera etcétera sobre instrumentos bancarios etcétera entonces es bien interesante los tribunales arbitrales exactamente el origen de los tribunales arbitrales o de la jurisdicción arbitral por lo pronto la instrumentación ha tenido más que ver con lo que ha sido el comercio internacional porque realmente como acá menciona Javier cuando nosotros estamos hablando de empresas multinacionales o de distintas empresas de distintos países o el estado con empresas de otros países que están negociando o comercializando algún producto o se le van esperando distintos tipos de contratos o acuerdos ante el incumplimiento es la pregunta del millón ¿quién es el juez competente? ¿quién resuelve? entonces si bien hay normas que determinan la competencia por ejemplo en este caso podría llegar a ser de acuerdo si fuera el estado nacional sería la justicia federal independientemente de eso cuando hablamos de empresas privadas siempre pactan la competencia en caso de conflicto a favor de juzgados de tribunales arbitrales ad hoc o ya formados que ya existen esto es muy común especialmente en Europa y por supuesto también en Estados Unidos y ustedes piensen que si hablamos de Europa a lo mejor estamos hablando de un tribunal arbitral que va a resolver un conflicto que se da entre una empresa noruega y una empresa española ni siquiera tienen un idioma en común entonces los elementos que se tienen en cuenta para la conformación son muy amplios y acá quiero contestar alguna pregunta que me hicieron porque está vinculada con respecto no me acuerdo ahora bien qué era de lo que había ah del acuerdo por escrito el sometimiento al arbitraje tiene que ser por escrito y tanto a nivel internacional esto hablamos como a nivel particular si estuviéramos hablando de un caso acá en la provincia de Mar del Plata por ejemplo se someten por escrito y si no se someten a un tribunal arbitral que se esté conformado van a tener que determinar ciertas pautas de regulación o sea que va a haber en lo que se llama un compromiso arbitral donde se establecen qué puntos se van a someter al conflicto quiénes son los tribunales cómo se van a conformar cómo es el tipo de proceso cuál va a ser el idioma en común y esto no ahora en épocas de pandemia históricamente este tipo de tribunales muchos ya funcionan también vía online o sea que no hay estas reuniones de Zoom que para nosotros empezaron a existir en el 2020 existían de mucho antes y se utilizaban para resolver también cuestiones comerciales no solo conflictos sino para cualquier tipo de reuniones internacionales y los tribunales arbitrales muchas veces funcionan así o sea la mayor importancia que tiene la jurisdicción arbitral por supuesto que es a nivel comercio internacional pero tiene mucha relevancia también o sea menos la sentencia económica pero tiene mucha relevancia también dentro de los conflictos locales de los particulares bien acá me hicieron varias preguntas antes de avanzar con esto sí disculpe doctora ¿puede llegar a ser los planes de ahorro de vehículos también algo similar a esto que usted está explicando? los planes de ahorro claro que yo en la cláusula ponen que tiene competencia federal por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires eso sería sometimiento eso es cláusula de competencia prórroga de competencia que eso lo vamos a ver si llegamos vamos a empezar hoy con eso una cosa es cuando hablamos de la competencia las partes pueden en determinadas cuestiones someter la competencia a favor modificar la competencia territorial o renunciar a la federal y someterse a la competencia ordinaria por acuerdo de partes cuando no sé si ya arrancaron ustedes con competencia federal creo que sí con la doctora Bustamán eso es cuando el conflicto sea federal por el carácter de vecino de distintas provincias ¿no es cierto? o uno de ciudad autónoma y otro de la provincia de Buenos Aires por ejemplo entonces ahí sería competencia federal en razón del carácter de vecinos pero ellos pueden renunciar y someterse a la ordinaria eso es prórroga de competencia territorial o renuncia a competencia federal y sometimiento a competencia ordinaria que no es lo mismo es la manera en que se hace el acuerdo modifica la competencia es lo mismo pero acá estamos renunciando a la judicial para someternos a la justicia privada o arbitraria federal son cosas distintas perdón doctora a mí me quedó una duda ¿eso contesta a tu pregunta? sí, sí doctora gracias perdón pregunto yo quería hacer una consulta respecto a entonces a cuando la sentencia es ejecutable usted explicó que entonces los árbitros no tienen la calidad de ejecución por lo tanto deberían someterse para ser ejecutada esa sentencia ese laudo a un tribunal ordinario sería así claro a la justicia ordinaria a la justicia ordinaria perfecto o sea específicamente al juez que hubiera sido competente para resolver el conflicto si nosotros no hubiéramos no nos hubiera sometido a la jurisdicción arbitral por ejemplo hay un accidente un choque mar de plata daños y perjuicios ¿quién es el juez competente para resolver? va a ser un juez civil comercial porque es materia civil comercial del departamento judicial de mar de plata porque acá viven las personas acá fue el accidente que salga sorteado porque hay 16 ese sería el juez competente sin embargo someten la competencia a un tribunal arbitral estamos hablando de la reparación de daños y perjuicios del delito si hubiera lesiones o muerte eso ya es otra cosa eso ya no es sometible no es posible someterla perfecto gracias pero entonces en este caso la reparación de los años claro la reparación de los años de perjuicios sería sería sometida a la arbitral si es el audo no se cumple ¿quién es el tribunal competente o el juez competente para ejecutar ese el que salga sorteado civil y comercial del departamento judicial de mar de plata en primera instancia doctora quiero contestar un poquito unas preguntas que tu papá esperame un segundito salvo que sea vinculado sí es a esto eso es lo mismo por ahí es una bestiaría lo que voy a decir porque es muy obvio pero para estar seguro eso es lo que se conoce como proceso de ejecución o sea cuando no se cumple la sentencia y se pide al Poder Judicial que la haga cumplir exactamente no es obvio porque ustedes todavía no lo vieron el tema así que no es obvio son los procesos de ejecución sí bien los jueces naturales o sea los jueces naturales son los jueces que cumplen su función como tales porque ejercen la jurisdicción y porque son competentes o sea la constitución la constitución nacional no hablas de jueces naturales no van a ser jueces naturales las comisiones especiales como lo fueron en la época de la dictadura los jueces especiales son los jueces designados de acuerdo a los requisitos que establece la constitución nacional o provincial en su caso que puedan ser que puedan ejercer la competencia en el caso puntual porque son competentes de acuerdo a lo que establece el código de procedimiento o sea el juez porque fue designado como tal y ejerce la potestad el poder de verdad de administrar justicia y que es competente para el caso puntual ese sería el juez natural bien acá me preguntan los derechos disponibles perdón no fue los derechos disponibles se harían hincapié en aquellos que tengan un valor patrimonial no los derechos disponibles son los derechos de contenido patrimonial exclusivamente no hay derechos disponibles que no tengan contenido patrimonial si hay derechos de contenido patrimonial indisponibles se entienden la diferencia o sea un derecho de contenido patrimonial es cuando yo pido algo que tenga que ver con el patrimonio ya sea un reclamo de un pago de una suma de dinero o la entrega de un bien ese sería un derecho de contenido exclusivamente un derecho patrimonial exclusivamente significa que no todos son de contenido patrimonial si yo pido un hizo un juicio de cuota alimentaria o de alimentos es de contenido exclusivamente patrimonial no porque yo estoy pidiendo una suma de dinero pero la causa de eso es la obligación que tienen los progenitores de prestar alimentos a sus hijos entonces la base de este proceso que por más que sea el pago de una suma de dinero está refiriéndose a una obligación que hace al vínculo padre-hijo y que está regido por el derecho de familia no es exclusivamente de contenido patrimonial por ende no lo puedo someter a un árbitro si hablamos por ejemplo de una indemnización laboral si es una suma de dinero pero está basada en un vínculo regulado por el derecho laboral que tiene una garantía constitucional que habla también como en el tema del derecho de familia de una parte débil y una parte fuerte la parte débil es el el trabajador la parte fuerte es el empleador que si esa persona el empleado se quedó sin trabajo no tiene para comer entonces tiene un resguardo y una protección entonces sí es de contenido patrimonial pero no es exclusivamente patrimonial porque tiene como sustento de eso un derecho indisponible yo no puedo renunciar a cobrar mis saberes o mis beneficios salariales o a una indemnización por un accidente de trabajo puedo pero no tiene efectos porque es un derecho indisponible es económico o sea es de contenido patrimonial pero no exclusivamente ¿se entiende? entonces ¿cuáles son los derechos indisponibles perdón ¿cuáles son los derechos que pueden ser sometidos a árbitros? los derechos disponibles que no afectan el orden público que no comprometan el orden público es decir aquellos que son exclusivamente de contenido patrimonial ¿está claro? ahora está tildada ¿ahí me escuchan bien? sí ahí volvió ¿está mejor ahí o no? a mí me figura como que estuviera bien la conexión pero bueno bien acá les hice yo un cuadro como un resumen de ciertas cuestiones los árbitros son jueces privados ejercen la función jurisdiccional delegada por el Estado en asuntos que no comprometan el orden público solo versan sobre derechos disponibles de contenido exclusivamente patrimonial ah esto me habían preguntado actúan por el acuerdo de partes creo que ya lo había contestado el acuerdo de partes puede ser una cláusula compromisoria o sea que es una cláusula en un contrato donde dicen que para el caso de conflicto se va a someter el día de mañana si existiera un conflicto motivado por ese contrato se va a someter a árbitros o por un compromiso arbitral que es algo realizado con posterioridad a la existencia del conflicto donde las partes se someten no se puede presumir el sometimiento a arbitraje lo regula el código de procedimiento civil y comercial pero también lo puede regular por ejemplo los reglamentos internos que tiene cada uno de los de los tribunales que ya están conformados o que determine el tribunal arbitral que se conforme si bien es una verdadera función jurisdiccional carece del imperio y se resuelve el conflicto a través del laudo el laudo se equiparable a la sentencia es ejecutable y adquiere la calidad de cosa juzgada una vez que queda firme carecen de ejecutio discúlpeme un segundo ¿Cuál es la diferencia? Pasa, Juana ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguno lo puede explicar ¿La diferencia entre qué cosas? No, yo no les puedo explicar me parece que se está incendiando la ciudad de Mar de Plata debo tener 80 llamadas perdidas lo voy a poner para abajo lo pongo en silencio pero igual veo el teléfono que me hace me llama por todos lados la diferencia porque yo acá expliqué que no tenía ejecutivo pero que el laudo equiparable a la sentencia y la pregunta que me hicieron fue la pregunta que me hicieron fue ¿No era que carecía de ejecutio? ¿Qué es lo que carece de ejecutio? ¿La sentencia o laudo? No Los árbitros Ellos no lo pueden ejecutar Claro Esa es la diferencia La sentencia es igual El laudo es igual que una sentencia Los mismos efectos Pero ellos no tienen la potestad de por la fuerza pública lograr el cumplimiento forzado ¿Está entendido quien me había preguntado? Solo para para terminar de cerrar la idea que tengo en la cabeza ¿Pautino? ¿Está entendido? Decime Connie Que entonces llegada a esa instancia el laudo tendría una jurisdicción híbrida Porque técnicamente toda esa capacidad que tiene para ser ejecutable la obtiene del árbitro Pero para poder ser ejecutada tiene que recurrir sí o sí a la función jurisdiccional normal la judicial Tu pregunta fue porque justo se me cortó Si el laudo tiene una naturaleza híbrida ¿Dijiste? ¿Hablaste del laudo? Llegada a esa última instancia Es una norma individual Es una norma individual de conducta que puede condenar al cumplimiento de una obligación de dar a hacer o no hacer que va a fijar un plazo de cumplimiento y que es exigible y tiene los mismos efectos que una sentencia No es híbrida para nada Es lo mismo que una sentencia Exactamente igual La única diferencia es que si el demandado condenado al cumplimiento de la obligación no la cumple en el plazo que el tribunal arbitral le da Lo mismo que una sentencia la tengo que ejecutar ¿Cuál es la única diferencia? Que el que tiene jurisdicción y competencia para ejecutarla en vez de ser el tribunal arbitral va a ser un juez civil es lo único En vez de ir al colegio de abogados que está en Brown entre Arenales y Tucumán voy a ir a tribunales que está en la otra cuadra Bueno, o por ahí porque están todos los civiles desparramados Pero es lo mismo No, es exactamente lo mismo O sea, el que carece de un elemento de la jurisdicción es el tribunal arbitral pero eso no afecta el laudo que dicta El laudo es lo mismo que la sentencia Por eso les puse acá Es equiparable a la sentencia Es una norma individual de conducta que resuelve que pone fin al conflicto intersubjetivo de intereses que se presentó ante el tribunal arbitral y que en el caso que establezca una condena puede ser el cumplimiento de una obligación de dar a hacer o no hacer que cuando quede firme va a adquirir la calidad de cosa jugada es decir que es un derecho adquirido para las partes que es obligatorio como la propia ley que es inmodificable y que es irrevocable igual que la sentencia cuando queda firme La única diferencia es que si no la cumple la sentencia le ejecuto ante el mismo juez que la dictó Si no cumple el laudo le ejecuto ante un juez que hubiera sido competente pero que no conoce del tema Lo único que va a ver ahora es el laudo que lo lleva en copia certificada por el tribunal arbitral Lo que pasa que como ahí explicó su compañero como explicó Javier cuando habló del tribunal arbitral a nivel internacional ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la jurisdicción arbitral? Que es mucho más rápida pero mucho más rápida me refiero que un laudo salen meses cuando una sentencia salen años A lo mejor es más costosa porque si bien tiene algunos costos que hay que pagar que son menores la realidad la verdad es que la tasa los honorarios perdón de los árbitros los pagan las partes en cambio el sueldo de los jueces los paga el Estado o sea que los pagamos todos nosotros pero pero se logra una inmediatez o sea ahora bueno hay unas tendencias muy importantes que van modificando como el proyecto de justicia 2020 que va modificando el funcionamiento del poder judicial y tratando de darle a los jueces una participación como director del proceso como el juez que mira como se están peleando las partes y después resuelve y en eso es más equiparable la justicia arbitral porque en la justicia arbitral nosotros vamos a ver que los árbitros cuando se inicia una demanda citan al demandado hay una audiencia de conciliación donde están los árbitros presentes donde tratan de ponerle fin al conflicto y de que ellos puedan conciliar si no lo hacen ahí mismo se presenta la contestación de demanda se resuelve qué prueba se va a producir o sea que tiene toda una agilidad y hay un principio de inmediatez y de oralidad que ahora en la justicia 2020 lo empezamos a ver pero no en la justicia común que veníamos teniendo y que de algún aspecto regula el código procesal entonces si la jurisdicción arbitral tiene 20 años en Mar del Plata o más yo creo que debe tener más debe tener 30 años hace 30 años o hace 20 años o hace 10 años cada vez demoraba más los juicios tardaban 10 veces más de tiempo o 5 veces más de tiempo que un juicio arbitral entonces esa es la gran ventaja que tiene y bueno y si después no lo cumple le tengo que ejecutar sí pero cuando yo voy a ejecutar de la otra manera recién estaríamos contestando la demanda entonces gano tiempo y mucho ¿está? Profe una pregunta pero lo que son los juicios arbitrales no hay no se puede hacer de manera gratuita siempre se acosta de las partes porque si no se vulnera el principio de acceso a la jurisdicción me parece ¿no? de alguna manera se desiguala a ver no el tema es el siguiente el tema de la justicia gratuita si se puede probar la carencia de recursos no se pagará la tasa y sobre tasa de justicia o se podrán limitar algunos gastos la justicia gratuita te la garantiza el Estado el acceso a la justicia el debido proceso el derecho de defensa a un juicio son garantías constitucionales que las tiene que garantizar el Estado que es el que tiene la potestad jurisdiccional el mismo Estado delega en algunos casos puntuales la posibilidad de que esta justicia la realicen jueces privados para poder sacar el cúmulo de trabajo que tiene el Estado y lograr la solución de los conflictos por otros lados como también podría ser la mediación o como también podría ser otro tipo de solución de vías de controversia que ya van a ver cuando vean la bolilla esta 3 de la 5 o sea que hay varios porque también hay en laboral hay también cuestiones de posibilidad de resolución de conflictos fuera del ámbito del juez que después se pueden presentar igualmente para su homologación y para que tengan efectos pero toda la etapa del conflicto se puede arreglar a lo mejor en algunas audiencias entonces la garantía de acceso a la justicia la garantía constitucional del debido proceso la igualdad de las partes ante la ley en cuanto al acceso a la justicia que está dado por la posibilidad de acceder con la carencia de recursos aún ante la carencia de recursos lo da el Estado ahí lo tenés garantizado los tribunales arbitrales no están obligados a poder brindar una justicia gratuita cuando tienen la posibilidad las personas de someterse a la justicia de un juez pero eso no quita que no puedan los tribunales arbitrales organizar una forma de justicia de menor costo o carente de pago de tasa de justicia por ejemplo ¿está? yo por eso decía porque si la resolución si la resolución del laudo sale mucho más rápido pero cobran los honorarios los abogados a eso voy ¿no? que por ahí de esa manera que se desiguala o sea el acceso a la justicia está garantizado pero quizás no de la misma manera si yo no puedo pagar los honorarios claro por eso no cualquiera puede acceder a eso a eso me refería está bien por eso son abogados privados ¿no? sí doctora claro son jueces privados no abogados jueces claro se presentan ellos solos por eso mismo los árbitros son jueces privados a ver está muy bien el análisis que vos haces pero yo entonces también te diría que vos fijate que en todas las cuestiones sensibles como estamos hablando del derecho laboral o como estamos hablando del derecho de familia o en algunas cuestiones contenciosas administrativas ellas no pueden ser sometidas a árbitros y no se ve menoscabado el derecho de defensa en juicio acá estamos hablando de temas muy particulares y bien privados donde la mayoría de las veces si hablamos de contenido económico ¿qué es lo que nos pueden decir? bueno está bien no pagues la tasa de justicia pero cuando te pague el demandado ahí tendrás que pagar todo lo que hay que pagar porque ahí va a mejorar tu situación económica bueno yo ahora estoy con un problema económico me chocaron el auto no tengo o no me entregaron el auto no puedo salir soy taxista y no puedo manejar y no puedo trabajar entonces estoy haciendo un juicio de daños y perjuicios contra la concesionaria por ejemplo pero bueno yo voy a mejorar mi situación económica la concesionaria tiene medios económicos entonces cuando vos el tipo de derechos que vos te referís son derechos que no pueden ser sometidos a árbitros donde donde el estado cumple una función social mucho más grande y donde hay derechos comprometidos o donde estamos hablando de vías que protejan vías constitucionales como puede ser el amparo o la vía corpus estamos hablando de otro tipo de cuestiones y ahí no tenemos otra forma de hacerlo que no sea a través del estado lo que pasa que también el estado nos da vías rápidas para este tipo de cuestión está está entendido bien vos me decís Connie que sería voluntaria voluntario el sometimiento a árbitros por supuesto por supuesto es voluntario o sea que las partes tienen que pactarlo actúan por acuerdo de partes no puede obligar a una parte a someterse a árbitros y el otro no quiere está alguna otra pregunta del tribunal arbitral que bueno como se han interesado por este tema igual vamos a ver más adelante pero con lo que hace la jurisdicción arbitral está claro alguna pregunta bueno jurisdicción administrativa habíamos visto ya esta parte no es cierto sí nos queda la jurisdicción voluntaria ¿qué es la jurisdicción voluntaria? que eso también lo vimos jurisdicción voluntaria ¿no? la clase pasada como doy en dos comisiones está bien y habíamos visto también esta esta lámina que es una función del poder judicial que es competencia de los jueces los que serían los procesos de jurisdicción voluntaria que no estamos hablando de casos que se presentan a los jueces pero que no hay un conflicto intersubjetivo de intereses o sea no hay un conflicto entre dos o más personas de relevancia jurídica sino que hablamos de peticiones extra contenciosas que tienen por fin a través de peticiones que se hacen al juez lograr modificar crear dar nacimiento o extinguir relaciones o vínculos jurídicos o esclarecer situaciones y lo que dice la doctrina es que en realidad no es una verdadera función jurisdiccional porque es una función de carácter administrativo que cumplen los jueces y tampoco es voluntaria porque si dos personas se quieren divorciar no tienen otra forma de hacerlo que no sea a través de la participación del juez o si una persona quiere modificar transmitir el fondo de comercio lo tiene que hacer a través de un proceso en el registro público de comercio no tiene otra manera de hacerlo entonces no es voluntaria sería no obligatoria ah no lo habían visto listo bien igual esto lo tienen en la página en el campus les cuento también que en el campus yo subí unos audios que había grabado sobre jurisdicción y después hay otros de competencia también que los había subido arrancó el año pasado con la pandemia que estábamos todavía no teníamos el acceso al zoom entonces bueno para poder ir accediendo los alumnos al material grabé unos audios los subí porque a lo mejor les resulta útil escucharlos que son explicando estos temas bueno entonces volvemos al cuadrito que estábamos para ir cerrando el tema de jurisdicción dijimos entonces que tenemos la jurisdicción judicial tenemos la jurisdicción del poder legislativo que no está en el cuadro pero también existe tenemos la jurisdicción arbitral y tenemos la jurisdicción administrativa la jurisdicción administrativa ya está claro ahí les hago les puso el resumen de lo que vemos después en otra lámina los ejercen órganos descentralizados del poder ejecutivo tribunales de cuenta juzgado de falta tribunal militar como les mencioné hoy no es una verdadera función jurisdiccional y carece de tercero imparcial entonces ¿qué pasa con esta resolución que surge de la jurisdicción administrativa dictada por un órgano descentralizado de la administración pública por un miembro de la administración pública por un tribunal descentralizado como puede ser tribunal de cuentas jugado de falta tribunal militar ¿qué pasa con esa resolución? es obligatoria estamos hablando de una resolución dictada por alguien que no es un juez tercero imparcial es obligatoria en la medida que no la ataquemos recurriéndola ante la justicia ordinaria o federal ante el poder judicial es decir que esta resolución que nace como consecuencia de la jurisdicción administrativa es recurrible siempre ante el juez ya agotada la vía administrativa yo puedo acceder al poder judicial ¿está? ¿quién va a ser el poder judicial competente? depende cuál sea la cuestión si hablamos de una multa confirmada por un jugado de falta va a ser competente un tribunal contencioso perdón un juzgado correccional es el que va a poder el que va a ser el tribunal de alzada cuando hablamos de materia de faltas por ejemplo si hablamos de de un tribunal por ejemplo dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata el consejo superior que es un órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Mar del Plata que está conformado por el decano de cada facultad un representante docente un graduado y un alumno de cada facultad o sea que está integrada por los tres claustros y por todas las unidades académicas resuelve alguna cuestión que se plantea algún conflicto entre un alumno un docente un graduado y la universidad o una facultad esa decisión pone fin a la jurisdicción administrativa entonces si la decisión que dicta por ejemplo de no reconocernos determinadas materias porque venimos de pase de otra universidad y esa resolución la dicta el consejo académico y es confirmada por el consejo superior ¿cómo tenemos nosotros? ¿qué posibilidad tenemos de atacarla? yendo a la justicia ¿qué justicia va a ser competente? la federal ¿por qué? porque la nación es parte por la universidad intera la administración pública el ministerio de educación de la nación entonces tendremos que acceder a la justicia federal entonces siempre siempre el resultado de la jurisdicción administrativa tiene la posibilidad de la vía recursiva a la justicia judicial ya sea ordinaria o federal depende del caso para Palacios esto era una forma de suplir entonces Palacios ¿qué decía? no, la jurisdicción administrativa es una verdadera función jurisdiccional porque es verdad que no tiene un tercero imparcial pero tiene la garantía de acceso a la justicia yo interpreto siguiendo otros autores que la jurisdicción administrativa que se agota con la decisión del tribunal administrativo no es una verdadera función jurisdiccional después si la apelamos vamos a la justicia judicial y ahí entramos en otra órbita salimos del poder ejecutivo y entramos al judicial entonces el ejecutivo no cumple una verdadera función jurisdiccional porque no es un tercero imparcial pero sabemos que tenemos la garantía de revisión de esa decisión ante los jueces judiciales una pregunta cuando hablamos entonces sí decime por ejemplo si ataco una falta de un tribunal de falta ¿tengo que recurrir a la justicia federal porque el estado es parte o a la justicia ordinaria? depende de qué estado estemos hablando si hablamos del juzgado de faltas es del municipio el juzgado de faltas entonces la justicia es ordinaria porque estaría dentro de la competencia ordinaria de la provincia de Buenos Aires entonces si es un juzgado de faltas de acá de Mar del Plata depende cuál sea si es una falta por ejemplo una falta de tránsito o por el tema del control de alcoholemia o porque secuestraron en el vehículo por otro motivo por una falta municipal ahí va a ser competente un juzgado proxional o sea eso lo van a ver cuando vean organización judicial pero es juzgado de falta competencia ordinaria por eso les marqué la diferencia si nosotros estamos hablando que tenemos que iniciar una cuestión contra la ANSES contra la FIP en la universidad aduana que son órganos que conforman la administración pública nacional la competencia federal pero si el trámite lo tenemos que hacer ante ARBA por ejemplo o ante Bioma va a ser competencia provincial porque es un órgano que depende de la administración pública de la provincia de Buenos Aires lo mismo si es de un municipio como el juzgado de falta yo tengo una duda ahora con respecto a eso dime si en la competencia federal hay realmente una figura de tercero imparcial cuando la nación es parte porque si tiene un interés no no la nación a ver nosotros partimos de la primer clase justamente del sistema de gobierno representativo republicano y federal republicano significa que hay una división de poderes tenemos distintos poderes la nación es parte pero nos estamos refiriendo al estado nacional al poder ejecutivo o a los órganos que dependen de la administración pública y el que resuelve es el juez y creo que en nuestro país cosa que vemos que ha pasado bastante en Latinoamérica tenemos bien clara la división de poderes entre el poder ejecutivo y el poder judicial o la influencia o no que puede haber de una para con otro los juicios o investigaciones judiciales que se dan contra miembros del estado te da la pauta de que estás hablando de órganos distintos justamente el poder judicial tiene que ser independiente que obviamente esa independencia abstracta es inexistente porque todos tenemos una ideología todos tenemos un pensamiento y por más que uno no haga política partidaria la política como ideología y discusión de los derechos y el análisis de las cuestiones nos hace hacer política o sea esto que yo estoy diciendo es una forma de hacer política que no es partidismo que es otra cosa totalmente distinta pero la ideología te hace o sea la política es más que el partido político en este caso entonces si nosotros estamos hablando de un poder judicial que va a resolver un conflicto donde el estado nacional provincial o municipal es parte no tiene que significar que haya simbiosis tampoco tiene que significar que haya oposición porque yo tengo una oposición ideológica o que haya simbiosis porque tengo una simbiosis ideológica y ahí esa es una cuestión que muy pocos jueces pueden apartarse y tener una objetividad absoluta porque todo el mundo tiene su ideología y la ideología la transmite también en su trabajo entonces como nos dijo algún juez que era profesor del doctorado los jueces primero dictan el fallo deciden y después buscan los justificativos para dar los fundamentos de por qué llegaron a esa conclusión pero llegan a la conclusión por todo el cabal de conocimientos y de ideología que tienen que los hace ya partir de una base pero bueno independientemente de esto que es una cuestión que tiene más que ver con la naturaleza humana la cuestión de que el poder judicial no es el poder ejecutivo y justamente el poder judicial debe ser independiente y debe poder resolver como un tercero imparcial los conflictos aunque el estado se aparte entonces es lo mismo si el juez correccional dice si el fallo dictado por el juez de falta del partido general por redón está bien o está mal o lo modifica o lo confirma o si el juez contento administrativo lo hace ante un juicio donde es parte ARBA o si el juez federal lo hace en un lugar donde la nación es parte a través del poder ejecutivo de un ministerio o del organismo que corresponda o la provincia de Buenos Aires con un juez ordinario es lo mismo ¿está claro? es distinta a la jurisdicción administrativa porque el órgano que resuelve integra el poder ejecutivo entonces resuelve el poder ejecutivo y es parte del conflicto del poder ejecutivo de una disposición que dictó el mismo poder ejecutivo ahí sí es lo que dice Arasi juez y parte ¿no? sí no sé si claro Arasi exactamente porque está el tema del juez de la imparcialidad y de la impartialidad que sea un tercero objetivo ajeno al conflicto y que no sea parte que no cumpla la función de parte ayudando o perjudicando a uno de los de los sujetos entonces la jurisdicción administrativa quien resuelve es parte tiene un interés y es parte o sea que ni es imparcial ni es impartial ¿está? bueno volviendo a la jurisdicción judicial entonces la podemos dividir en tres la contenciosa la voluntaria y la preventiva ya son las once de la mañana no puedo creer pero bueno estuvo bueno porque preguntaron mucho así que no voy a quejar ahí está creo que alguien tiene el micrófono abierto se lo puede cerrar así evitamos ruidos gracias la jurisdicción judicial contenciosa es la función propia del poder judicial o sea que es el poder deber de resolver conflictos entre el subjetivo de intereses de relevancia jurídica de su carácter de tercero imparcial todo lo que vimos de jurisdicción judicial propiamente dicha es la contenciosa la jurisdicción judicial o sea la potestad jurisdiccional que tienen los jueces también implican los actos de jurisdicción voluntaria en los llamados procesos voluntarios que ya dijimos que en realidad es una función jurisdiccional pero por su naturaleza es una función de carácter administrativo da efectos jurídicos o modifica relaciones o situaciones jurídicas pero no resuelve conflictos intersubjetivos entonces no es una verdadera función jurisdiccional es un ejemplo de jurisdicción voluntaria en mano del poder judicial ¿Qué es la jurisdicción preventiva? La jurisdicción preventiva ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 incorporó dentro de su legislación muchas normas de carácter procesal muchas normas muchas normas que sirven como interpretación que sirven como interpretación de la prueba como los deberes del juez como la participación y la función que el juez tiene que tener en un proceso o sea que de alguna manera va incorporando cuestiones que serían propias de la legislación local pero que han sido incorporadas de acuerdo a nuevas tendencias como normas de nuevas y viejas porque originariamente las primeras formas de valoración de la prueba surgían del Código Civil del Código Procesal después se empezaron a incorporar en el Código Procesal y dejaron de tener relevancia en el Código Civil pero bueno este Código Civil nuevo ha incorporado cuestiones vinculadas con temas procesales y uno es el artículo 1711 que habla de la acción preventiva y la acción preventiva justamente es una una vía que se puede requerir una vía procesal que hace forma parte de la jurisdicción de los jueces a través de los cuales le podemos requerir justamente que actúen para evitar la continuidad o sea para evitar la producción de un daño la continuación del mismo o su agravamiento pero acá lo que tiene de preventivo es que estamos hablando que ante una ante una acción o ante una omisión que pueda cumplir determinada persona pública o privada se puede prever que va a generarse un daño entonces ya le están dando al juez la posibilidad de accionar antes que este daño se produzca ¿está claro? quiero a ver un segundito quiero leer no pero no 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 si no no Les leo el artículo. Es muy corto. Les leo el artículo. Es muy corto. Les leo el artículo. Les leo el artículo. Es muy corto. 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 No lo voy a poder cobrar nunca porque el inmueble que a mí me interesa se vendió. O porque el inmueble que responde por las obligaciones pendientes se vendió. O porque la persona se insolventó. Y eso sería una medida cautelar. En el marco de un proceso yo puedo iniciar una medida cautelar. Pero si yo, por ejemplo, tengo que también podría entrar dentro de una medida cautelar, pero que serían las llamadas medidas innovativas. Por ejemplo, donde yo pido una modificación de una situación jurídica porque temo que me genere un daño. Entonces, por ejemplo, no sé, un lugar que está realizando una actividad que puede llegar a ser peligrosa y que puede generar un incendio. Porque no se está tomando los recaudos legales, por ejemplo. Claro, la medida cautelar, por ejemplo, puede ser evitar que sea insolvente. Entonces, pero no sería una medida preventiva. No sería jurisdicción preventiva. Es una medida cautelar dentro de un proceso contencioso. Pero si yo lo que le pido al juez es que tengo muchos elementos que demuestran que en una determinada parrilla no se están cumpliendo con ciertas disposiciones administrativas y no tiene la salida de los cuatro movimientos y ya se han visto más de una vez chispazos adentro del negocio que está abajo de un edificio, puedo iniciar un proceso y pedir al juez que impida la continuidad de la actividad comercial de esa parrilla hasta tanto confirme y demuestre que tomó todos los recaudos necesarios para evitar los riesgos. Yo todavía, o sea, no hubo un incendio, pero lo puedes llegar a ver porque hubo antecedentes de determinadas cuestiones. Entonces, a fin de evitar que se prenda fuego la parrilla y eso genere un incendio en los edificios lindantes o en el mismo edificio, si eso tuviera, sería la parte de un edificio sometido a propiedad horizontal, a fin de evitar los riesgos y los daños que eso puede generar, inicio una acción preventiva y le pido al juez, como medida innovativa, que suspenda la actividad hasta tanto se demuestre que están dadas todas las garantías. ¿Por qué? Y porque tengo elementos que demuestran que hay una acción o hay una omisión de parte del dueño que no está cumpliendo con los recaudos legales. Entonces, por ejemplo, no tiene la salida de los cuatro vientos. O, no sé, que otra cosa que se pueda adquirir, que la campana, por ejemplo, no tenga las medidas o, no sé, sea del material exigible por la municipalidad y sin embargo, como fue habilitado hace mucho, nadie se dio cuenta. O hubo un cambio. Se le rompió. Entienden, entonces ahí lo que le estoy pidiendo al juez es que ante esta acción, que es antijurídica, porque pone en riesgo, porque no está cumpliendo con las disposiciones legales, es muy factible que exista un daño. Y yo soy el legitimado, activo para iniciar la acción, porque vivo en la casa de al lado o arriba de la parrilla. Y tengo riesgos. O porque soy empleado. Bueno, el empleado me da miedo. Me da complicado que lo haga, pero no importa. ¿Está? Ese sería un ejemplo. ¿Profesora? Sí. Dime. Sí, sí. O sea, tengo entendido que puede ser que las medidas cautelarias son inaudita parte, puede ser, que sea pedida de una de las partes sin importar al requerimiento de la otra, digamos. O sea, ahí tendría que estar la verasimilitud del derecho de que hay realmente rasgos que podrían indicar que hubiera un peligro. Pero sé que lo, no sé, por ejemplo, tiene un problema con esa parrilla y va y pide una medida precautoria con mala intención, con mala fe. A ver, son cosas distintas. Están confundiendo y también contesto la pregunta del chat. Una cosa es que en un proceso principal yo pido una medida cautelar y ahí sí es inaudita parte. Y si yo acredito la verasimilitud del derecho y el peligro en la demora y presto caución real o caución juratoria, el juez me la va a ordenar y va a trabar el embargo o lo va a inhibir o va a anotar la litis en el registro de la propiedad o lo que sea. Ahí ese es un caso. Entonces, dentro de un proceso principal pido una medida cautelar. Esto no es acción preventiva. La acción preventiva es cuando el proceso tiene como objeto principal que no se haga más un acto o justamente o que se active ante la omisión antijurídica de una persona. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, esta persona está realizando un acto antijurídico porque está realizando en un lugar que no está habilitado o con los elementos que no están permitidos está trabajando con una parrilla. Esto nos pone en riesgo a todos porque no tiene la parrilla, la salida de los gases a los cuatro vientos porque no está hecha con material que no sea inflamable, etc. Entonces, el objeto del juicio no es una medida cautelar. El objeto del juicio es que el juez ordene el cese de ese accionar hasta que lo solucione, hasta que deje de ser una conducta jurídica. Hoy no hay un daño porque hoy no hubo un incendio, pero lo puede haber. Entonces, no estamos hablando de un proceso contencioso donde pide una medida cautelar. No, la demanda por daños y perjuicios que acá plantea Candelaria es distinto, porque ahí la demanda por daños y perjuicios es que ya hubo un daño. Ya la parrilla me generó daños y perjuicios. Entonces, lo que yo estoy haciendo es interponiendo un juicio de daños y perjuicios y aparte pido una cautelar para que le digan bueno, basta, que no la usen más, pero además le estoy reclamando daños y perjuicios. La acción preventiva es una acción en sí misma donde lo que pido es que cese la actividad antijudica. Profesora, perdón, la interrumpo, se me apagó la... Lídica, que está realizando la parrilla, por el riesgo de daños futuros. Profe, se me apagó la computadora porque se me quedó sin batería y tuve que entrar de vuelta a la reunión y yo fui la que hice esa pregunta así que me interesa escuchar la respuesta. Lo que yo estaba diciendo cuando vos planteaste el punto es que vos me hablabas en un proceso principal de daños y perjuicios puedo pedir una acción preventiva como cautelar. No. La acción preventiva es una acción en sí misma. Yo puedo en un juicio de daños y perjuicios pedir una medida cautelar y decirle al juez. Inicio de juicio de daños y perjuicios. Y además le pido una medida innovativa y que el juez ordene preventivamente que cese en la explotación de la parrilla hasta que se den los recaudos legales. Pero yo lo que le estoy pidiendo es que me compense porque ya hubo daños. La acción preventiva autónoma es cuando todavía no hubo daños o hubo. Pero lo que yo estoy pidiendo no es que me compensen económicamente. El objeto del proceso es que cese ese accionar antiguo y jurídico. La finalidad del proceso es que se modifique esa acción o esa omisión. Podría ser, por ejemplo, un balcón que se ve que tiene defectos estructurales y demandar al condominio para que repare o tome alguna medida para evitar un siniestro en caso de que se desplome el balcón. Por ejemplo, no sería condominio, sería el consorcio. ¿De dónde sos, Javier? ¿Sos argentino? No te escuché, no importa. Pero no vivo en Argentina. Son términos que a veces son de otras provincias. No, no, no escuché tu respuesta, pero no importa. Claro, porque tenés un tonito, pero aparte el tema de condominio, se utiliza en otros lados condominio como si fuera consorcio o propiedad horizontal. Lo que nosotros llamamos propiedad horizontal. Pero tu ejemplo es perfecto. Si yo vivo en la planta baja o al lado y paso caminando todos los días y veo que hay un departamento que está desocupado, pero lo que estoy observando es que hay riesgo de desprendimiento. O hay desprendimiento, no hubo un daño a nadie, pero hay desprendimiento de parte de la fachada o del balcón de un departamento. Puedo, o sea, yo no tuve un daño concreto. A ver, si tuve un daño, el daño también es una acción preventiva, porque lo que quiero es que el daño se termine, o que no se agrave. Pero lo que tiene de novedoso la acción preventiva es que estamos previendo la posibilidad de un daño, que a lo mejor no es necesario que el daño haya existido para que pueda existir la jurisdicción preventiva. ¿Entienden? Esa es la particularidad, que es lo que dice el Código Civil. Porque si no, yo iniciaba un juicio de... Esto, daño y superjuicio, o un juicio de violación de normas de propiedad horizontal, o lo que sea... Y pido, como cautelar, una medida innovativa. Pido que se clausure, se cierra, se impida la actividad comercial, lo que sea, hasta tanto esté brindada la seguridad. Porque ya hay un daño. Pero acá, la acción preventiva también me permite accionar cuando el daño todavía no está. Porque lo que quiere el Código Civil, así como nos habla de los principios de buena fe, los principios de interpretación que tiene que hacer el juez del caso concreto, y demás, de la posibilidad del juez como director del proceso, también nos habla de evitar el daño. Queremos evitar el daño. Entonces, si nosotros vemos que hay desprendimiento, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se muera alguien? O vemos que, como pudo haber sido en algún momento, no sé, que puede haber en algún boli... ...que se excede de la cantidad de personas que pueden estar admitidas, no hablo ahora por el tema de la pandemia, sino normalmente, o que pueda llegar a generar eso... ...hay una posibilidad de daño. O sea, muchas veces a nosotros nos ha pasado que vamos a algún lugar que decimos, esto es un peligro. Acá puede pasar cualquier cosa. Porque vemos que algo no está reglamentariamente. Uno ahí podría iniciar una acción. De una acción preventiva. Yo no estoy reclamando la indemnización. Lo que quiero es que esto o no funcione, o funcione como tiene que funcionar para evitar un posible daño. Pero también la acción preventiva puede ser si el daño es sobre el exceso. Dime. O sea que tiene cierto carácter expeditivo también la acción. Porque si está evitando que se produzca un daño, porque por ejemplo en el caso de la parrilla, ahora tranquilamente podría pedirse la clausura quizás. Pero supongo que debe tener un carácter expeditivo esta acción. Exacto. Absolutamente. ¿Me estoy dando cuenta? Bien. ¿Me estoy dando sin batería? Yo también. Bueno, igual ya estamos en hora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No me quedo creer una cosa. Sí. Cuando se pide el proceso para tener la medida preventiva, en el caso de que sí haya habido un daño, ahí se pide el resarcimiento en ese mismo proceso, no me quedó claro eso. Si ya sufrí el daño. Puede ser o no. No, yo les puse el ejemplo. Puede ser el ejemplo. Claro, puede ser que pida también o no. Pero a ver, si yo sufrí un daño, porque una persona que usó el semáforo en rojo, yo lo que reclamo es un daño sin perjuicio. Pero si nosotros estamos viendo que yo sufrí el daño porque cayó una parte de la mampostería y sigue cayendo más, puedo pedir la reparación del daño y aparte pedir al juez que tome las medidas para que cese ese peligro, que puede generar daño a otros. Entonces depende. Las acciones son múltiples. Lo que yo doy los ejemplos para que ustedes entiendan que la jurisdicción preventiva no necesariamente tiene que estar el daño ya. El daño puede ser predisible. ¿Está? Pero sí tiene que ser un accionar que por más que ya esté generando daño, tiene que seguir generando. Va a seguir generándolo o lo va a ampliar. ¿Está claro? Bueno. ¿Dejamos por hoy? Ya son 11 y 20. No vimos nada de competencia. Pero bueno, no importa porque vimos muy bien jurisdicción, así que esto es importante. Igual si quieren, les puedo ir subiendo algún material de competencia antes como para que vayan poniéndose en tema. Y denle una mirada a esto y a la lectura. Y cualquier cosa, nos comunicamos por el campus. Tenemos un ayudante alumno. Creo que sí. Ya me dijo... A ver, esperen un segundito. Me parece que él ya pudo enterar Martín Ugalde. Hubo concurso el año pasado. Y bueno, Martín es el ayudante alumno que fue destinado a nuestra comisión. Así que pueden entrar en contacto con él. Creo que él les hizo llegar algún correo electrónico, me parece, no sé si en el grupo de WhatsApp o si está, bueno, por lo que nos comentó. Pero bueno, después vamos a... Sí, doctora, el doctor Baso ayer lo dio en clase. Ah, perfecto. Listo. Así que bueno, pueden contar con él. Ahí está. Tinchugalde arroba gmail.com Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos... Claro, la semana que viene no nos vemos. Nos vamos a ver la otra. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Chau, chicos. Buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.